30 días de meditación al sagrado corazón de jesús en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición dulcisísimo corazón de jesús en este divino sacramento estás vivo e inflamado de amor por nosotros aquí nos tienes en tu presencia pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia nos pesa o buen jesús de haberte ofendido por ser tú tan bueno que no mereces tal ingratitud concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según ella nuestro pobre corazón amén oración y acto de consagración rendido a tus pies o jesús mío considerando las inefables muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo tu adorabilísimo corazón te pido humildemente la gracia de conocerte amarte y servirte como fiel discípulo tuyo para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedes a los que de veras te conocen aman y sirven mira que soy muy pobre dulcisísimo jesús y necesito de ti como el mendigo de la limosna el rico le ha de dar mira que soy muy rudo o soberano maestro y necesito de tus divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia mira que soy muy débil o poderosísimo amparo de los flacos y caigo a cada paso y necesito apoyarme en ti para no desfallecer sé todo para mí sagrado corazón socorro de mi miseria lumbre de mis ojos báculo de mis pasos remedio de mis males auxilio en toda necesidad de ti lo espera todo mi pobre corazón tú lo alentaste y convidaste cuando con tan tiernos acento dijiste repetidas veces en tu evangelio venir a mí aprender de mí pedir llama a las puertas de tu corazón vengo pues hoy y llamo y pido y espero del mío te hago o señor firme formal y decidida entrega tómalo tú y dame en cambio lo que sabes me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad amén día 11 en el sagrado corazón hallaremos el más fiel amigo es la amistad una de las más apremiantes exigencias y a la vez una de las más dulces satisfacciones del corazón humano nuestro corazón necesita comunicarse a otro así en sus alegrías como en sus tristezas y esta comunicación afectuosa se llama amistad y eres amistad verdadera ten por amigo el sagrado corazón de jesús a ningún otro corazón podemos arrimarnos con más cierta seguridad de ser correspondidos y ese amigo constante que no abandono si no es primeramente abandonado no es como los amigos del mundo que sólo te sirven tal vez en la prosperidad y que te olvidan en la aflicción la amistad del corazón de jesús es firme para los que le aman hasta la muerte y más allá de la muerte él velará como fiel amigo junto a tu lecho de agonía y será tu fiador en presencia del supremo juicio busquemos pues esta amistad única sí Jesús mío admíteme en el número de los amigos de tu corazón muchos amigos has tenido alma mía en este mundo o muchos por lo menos se han llamado tales lo han sido de veras ah que nunca lo han sido para ti como promete serlo el corazón de Jesús los amigos del mundo encubren muchas veces bajo alegueñas palabras la frialdad o quizás las miras interesadas son inconstantes mudables egoístas los más firmes no pueden resistir a la separación forzosa que impone la muerte quien confiará su corazón a tan vanas amistades no así tú dulcísimo Jesús amor mío amigo mío y no obstante y cuán pocos son tus amigos el mundo tiene concurridos a todas horas sus centros de disipación y de maldades y tú encuentras apenas quien alrededor del sagrario te haga amorosa compañía quiero ser de estos pocos oh divino Jesús para hacerme digno así de tu amistad quiero darme frecuente conversación ya que tus delicias mayores son tenerlas con nuestras almas oh mi Jesús oh mi Dios oh mi amigo seamos los dos amigos para siempre y no se acabe nunca ni con la vida tan dulce amistad medítese y pídase la gracia particular letanías letanías del sagrado corazón corazón de Jesús Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de una Madre Virgen, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, majestad infinita, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, receptáculo de justicia y amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, dignicísimo de toda alabanza, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en que están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en que habita toda la plenitud de la divinidad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en que el Padre se complació mucho, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que os invocan, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, saciado de oprobios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, ceriturado por nuestros delitos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, abierto por una lanza, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de toda consolación, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, paz y conciliación nuestra, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, víctima de nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, salud de los que en ti esperan, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oración final Con mi potente y sempiterno Dios Mira al corazón de tu amadísimo Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te ofrezco en nombre de los pecadores Y concede piadoso el perdón a los que imploran tu misericordia En nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo Dios Por todos los siglos de los siglos. Amén Con mi potente y sempitren. Amén Con mi potente y sempitren. Amén En nombre de tu amadís. Amén Gracias por ver el video.